Muy buenos días, es mi turno de darles la bienvenida a este programa que es el primer domingo del mes de septiembre y donde justo arrancamos las celebraciones de nuestro México. Bienvenido a nuestro mes patrio, estamos listos para recibir todo lo que se presente a nuestro alrededor, por eso si quieres que tu vida sea rodeada de luz, paz, abundancia y mucho amor, hay que empezar a sentirlo en el interior. Así será mucho más fácil que en tu mundo material comience a manifestarse y ya lo verás. Mientras tanto le doy paso a nuestro amigo Alberto Herrera y su sección Innovando al Mundo, porque nos interesa conocer todas las novedades en torno a la ciencia y la tecnología. Bienvenidos a Innovando al Mundo. En este mes de septiembre, revisaremos los avances tecnológicos que se han implementado en las actividades del día con día para facilitar y mejorar la vida de todos nosotros. Empezamos. En primer lugar, el equipo de laboratorios Epiphany ha creado el OnePuck, un portavasos de dimensiones normales, solo que un poco más alto, pero cuyo diseño permite transformar la energía térmica en energía eléctrica. Funciona de la siguiente manera. Si tu bebida es caliente, como café o té, la colocas en el lado rojo, y el OnePuck se encarga de transformar el calor en carga para tu celular. De la misma manera, si tu bebida es fría como un refresco o una cerveza, la colocas sobre el lado azul del OnePuck y este hará lo mismo. Y así, tu celular nunca morirá. Ahora les mostramos Lip Motion, un artefacto que se conecta a la computadora, hasta ahora solo disponible en productos Apple, pero que elimina por completo el uso del mouse, sustituyéndolo por tus propias manos, permitiéndote hacer todo, desde búsquedas en internet, jugar videojuegos y mapeo satelital, para eficientar el tiempo que pasas frente a tu Mac, y así aumentar tu productividad. Y para el transporte, un invento que viene a cambiar el mundo. Aún no materializado, les presentamos el Hyperloop, el quinto transporte. El empresario Elon Musk tiene la intención de crear esta máquina, que sería considerada el quinto medio de transporte masivo en el futuro, justo después de barcos, trenes, carros y aviones. Consiste en una primera etapa de prueba, que sería la ruta de Los Ángeles hacia San Francisco. La idea es crear dos tubos de presión sellada de una ciudad a la otra, cuyo recorrido será hecho por una cápsula impulsada a través de dichos tubos por dos fuerzas, aire a presión en un ambiente sellado, y el uso de la polaridad magnética entre la cápsula y el tubo de metal, creando así una velocidad por cápsula que rebasaría los mil kilómetros por hora, y cada una de estas tendría alrededor de 28 pasajeros, los cuales pagarían por un viaje a alta velocidad y con energía limpia solamente 20 dólares. Definitivamente un invento que buscan hacer para expandirse, un invento que innovará al mundo.